Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa Y en ello vamos a dejar la vida Están ante gente firme y comprometida No estamos aquí por plata Y nosotros les decimos Aquellos, si quieren Si quieren volver a tener poder Ganen las elecciones Porque nosotros no les vamos a permitir Tir, tir, tir Que nos vuelvan a robar La presidenta fue clara Ganen las elecciones Hoy el Tribunal Supremo Electoral Declara como presidente electo A Luis Arce Catacora Y como vicepresidente electo A David Choquehuanca Céspedes También lo voy a aceptar Acá he visto En la coca Cada vez que miro Sale el momento El socialismo no va a volver Arce Catacora Y como vicepresidente electo A David Choquehuanca Céspedes El momento del socialismo no va a volver Por eso Evo Morales Ha ganado las elecciones ¿Por qué no está pasando la frontera? Rafael Quispe No se va a escapar del país No me voy a escapar Miedo a Dios Y a mi esposa Saben ustedes Esa es la diferencia hermanos Sin escaparse Que podemos derrotar definitivamente De que a Morales Y a Arce Never in the life Estamos hartos de estos 14 años Que nos han dejado La peor herencia de la historia Si esto es en estricto y rigor así ¿Cómo se explica al mismo tiempo Que Bolivia Sea por tercer año consecutivo El país que más va a crecer Dentro de Latinoamérica Entre 4,5 y 5% Hacen los cálculos Los economistas de la Cepal Ha reducido los últimos 10 años En 20 puntos de la pobreza Ha cuadruplicado el salario mínimo Ha aumentado el salario medio Ha tenido un incremento importante En materia de inversiones Ha cuadruplicado el retail Por ejemplo Usted ha hecho una mención Muy explícita No necesito hacer mayores ejemplos Del crecimiento de Bolivia El presidente Morales Ha ganado la elección Del 2005 con el 54% El 2009 con el 64% El 2014 con el 61% Y que yo sepa No ha necesitado Ninguna bandera marítima Para ganar por mayoría absoluta Las elecciones En consecuencia Porque somos los únicos Hoy El Tribunal Supremo Electoral Declara Como presidente electo A Luis Arce Catacora Corresponde felicitar al ganador Esperamos que El señor presidente Luis Arce Lo felicitamos Desde una oposición Firme, crítica y fiscalizadora Nosotros pedimos Nosotros pedimos cinco años Que es que no vuelva El movimiento El socialismo En un acto De responsabilidad Reconocemos Y asumimos El rol Que los bolivianos Nos dieron En esta elección A Luis Arce Le digo Que representaremos Tignamente El mandato Que nos dio La gente Y seremos Una oposición Firme y democrática Saben que van a perder Los del movimiento Al socialismo Y saben que Su pérdida Se ha hecho Más rotunda Con la grandeza De nuestra presidenta Lo que ha hecho Por el país Renunciar Para que los votos Se concentren Saben que van a perder Le pregunto esto Dígamelo De verdad De verdad Bueno a mí Ya los bolivianos Se queda O se va del país Se lo prometen A los bolivianos Que pase lo que pase Se va a quedar En el país Y aquí estoy Y me ha vuelto Me ha vuelto a ratificar Y aquí estoy Y yo sé Que están pidiendo Mi cabeza Pero aquí estoy Arturito No quería dar La muerte No vale la muerte Evo Morales Y el más No volverán Es una certeza Política Y parecen Convencidos Que tras las elecciones Recuperarán La plaza Murillo Y sus inmediaciones Y entonces Comenzará La revancha Que podría dejar Más muertos Que el coronavirus Son deseos Nada más Querido pueblo cruceño Hoy están en manos De todos nosotros Continuar la lucha De no existir Objeción Alguna Se aprueba Por unanimidad El acta De cómputo Nacional Elecciones Generales Dos mil Veinte Y se procede A la suscripción De los dos Ejemplares Claudio Si tuvieras que elegir Un factor Para acercarnos Para interpretar Este proceso ¿Cuál sería? Una diría El movimiento Al socialismo El partido De Evo Morales Fue El que mejor Eligió A su candidato Mientras El más Elegía Al mejor De sus hombres Para ser el candidato En esta elección La vereda De enfrente Lo que se mostró No fue capacidad De construcción De la unidad Lo que se vio Fue una exposición De mezquindades Políticamente Suicidas De extremismos Tras cinco días De esperar Los resultados De los comicios Generales En Bolivia El Tribunal Supremo Electoral Proclama ganador Al partido De más Y su binomio Arce Y Choquehuanca Que gana Con el cincuenta y cinco Por ciento De los votos El presidente electo Supera el pronóstico A pie de urna Incluso los resultados De la histórica Votación De los mil y cinco Que dio Como presidente A Evo Morales Cuando obtuvo Cerca Alrededor del cincuenta y tres Por ciento Vamos a hallar El día De la política Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones No olvides activar la campanita